Bueno, ¿qué tenemos aquí delante? Porque tenemos un monstruo, un engendro, una cosa que no he probado, no sé cómo va a funcionar, pero es una sacrifice, vale, es un mazo sacrifice ragdos, rojo-negro, de convocar, vale, de convocar o de reanimar o de, bueno, ya vais a ver porque es una fricada, pero me ha gustado muchísimo el listado y creo que puede ser bueno. Vamos a ver una carta, esta de aquí, Akul el impenitente, ojo a las estadísticas absurdas de esta carta, por 4 de mana es un 5-5 vuela arroya, sin pegas, ríete del Yuzhan Jin, ¿dónde quedó el Yuzhan Jin cuando tenemos en estándar actualmente por 4 un 5-5 vuela arroya? Y no se juega, no se ha jugado jamás en ningún mazo de estándar competitivo. Además es legendaria y es bribón, dragón y escorpión. Y además tiene otra habilidad todavía más, o sea, tiene sacrificar otras 3 criaturas y puedes poner una criatura de tu mano en juego. Activa esto a velocidad de conjuro y solo una vez por turno. Así que ya vemos claramente que Akul el impenitente es una carta tipo reanimator, ¿vale? Pero es tipo sacrifice para poner bestias de la mano en mesa. Así que llevaremos un montón de pinos que podamos poner en mesa, ¿vale? Como por ejemplo, destripador visceral, ¿de acuerdo? La gente se ha olvidado del destripador visceral, pero os acordáis de lo rota que estaba esta carta el año pasado, que ganó un torneo, ganó un torneo importantísimo, ganó un protour de Payoneer, ¿no? O sea, ganó un protour de Payoneer y luego explotó también en estándar y se jugó muchísimo. La gente ya se ha olvidado de ella, pero vamos, por 6 es un 6-5 vuela, rebatir, sacrificar una criatura y que cuando una criatura muere hace drenar vida de 2. Entonces, con 2 destripadores en mesa, en cuanto muere alguna criatura prácticamente ganas la partida por los drenar vida que hace, ¿no? Muy bestia. Llegamos líder de la progenie acaparador. De hecho, la razón de que yo hubiese puesto el título convocar era esta, esta carta. Líder de progenie acaparador por 8 es un 7-6 vuela, pero tiene convocar. Así que si tienes muchas criaturas en mesa, pues puede costar muchísimo menos maná. Puede costar 2, 3, 4 de maná, dependiendo de cuántas criaturas tengas, ¿no? Cuando entra en juego, buscas en tu mazo una carta y la exilias boca abajo. Mientras esté exiliada, la puedes jugar. Jugar pagando su coste, ¿de acuerdo? Pero es un tutor. Te buscas la que tú quieras. Los hechizos que lanzas desde el exilio tienen la habilidad de convocar. O sea, el hechizo que hayas elegido lo puedes convocar. Como has podido convocar esta cosa, este dragón, seguramente también puedas convocar la otra. Por ejemplo, ¿qué os parece convocar? Valga Voz, el devora terrores. Una carta que está habiendo juego en estándar. Por 9 es un 9-9, vuela, vínculo vital y un rebatir casi insuperable, ¿no? Que es sacrificar 3 permanentes que no sean tierra. Además, si alguna carta del rival va a su cementerio, se exilia. Y tú puedes jugar esas cartas exiliadas pagando el maná de cualquier... no, pagándolo con vidas, ese maná, el maná del hechizo. Bueno. Y luego además le damos una víbora de boca putrida, que es una carta muy mala, pero bueno, encaja en los mazos sacrifice y puede llegar a ganar una partida, ¿no? Una carta que hemos jugado ya en varias ocasiones. Vale, pues el mazo no es esto. Sí, es cierto, tenemos a Cool, el impenitente, y existe la remota posibilidad de sacrificar 3 criaturas que no sean a Cool y poner en mesa desde tu mano una cosa de estas, que son muy bestias, ¿no? Cualquiera de ellas es una burrada porque esto es un 2x1, esto es una carta muy buena, esto es una carta que también gana partidas, etcétera, etcétera. Y criaturitas pequeñas, ¿vale? Que no importa sacrificar o incluso al sacrificar te hacen el bien. Bandido avaricioso, si muere, adivinas uno y creas una ficha de tesoro, genial. Mago de maldiciones rencoroso es un 2x1 porque esa ficha de papel de maldito se la puedes poner a sí mismo o a otra criatura, se convierte en un 1x1 dicha criatura. Pero son dos permanentes que puedes sacrificar, ¿vale? Pensad que esto es un encantamiento, es una ficha encantamiento, ¿vale? La puedes sacrificar con júbilo perturbador y esto es un 3x2 por un solo maná. Luego tenemos percusionista mecánico, cuando muere hasta el final del siguiente turno exiles la primera carta del top del mazo y la puedes jugar, incluso siendo tierra también, por eso dice la palabra jugar. Llevamos algunos artefactos, así que demolición jubilosa nos permite poner 3 tokens 1 a 1. Bueno, aquí hay un problema. Llevamos 4 demolición jubilosa, pero llevamos artefactos únicamente, los 4 percusionistas y la ficha de tesoro del bandido avaricioso. Me parece que son pocos artefactos para la demolición jubilosa. Esta carta me genera un poquito de dudas en el listado, veremos cómo funciona, cómo encaja. Pero eso sí, poner 3 tokens ayuda muchísimo a poder convocar esta cosa de aquí o a poder usar el acul para poner en mesa directamente un destripador o un valgaboz o algo por el estilo. Llevamos también una copia de talento recolección que hace que siempre que mueran criaturas pongas una ficha de comida una vez por turno, así que ayuda también para que la demolición jubilosa tenga artefactos a los que hacer objetivo. Y luego removal. 4 incendiar la torre que tiene negociar, es decir, lo puedes usar para sacrificar este encantamiento o lo que tú quieras que necesites sacrificar. Y no hay dónde huir. ¿Por qué llevamos no hay dónde huir? Porque es un removal decente, por 2 hace menos 3, menos 3. Su habilidad secundaria, bueno, también es útil, la de quitar el antimaleficio o el rebatir de las criaturas a las que encanta, a las que hace objetivo mejor dicho. Pero se lleva porque mata a la criatura del rival y luego lo puedes usar como carnaza para negociar esto o para sacrificar un encantamiento con el jubilo perturbador o cosas del estilo. Vale, el mazo es una fricada absoluta. Vamos a ver cómo funciona en las siguientes partidas. Salimos nosotros. La mano es buena. Es una mano que te... Bueno, no es que sea buenísima, ¿no? Yo creo que este mazo puede tener manos incluso mejores, pero tampoco está mal del todo. Y vamos a atacar con el percusionista. Antes jugué un percusionista, a lo mejor, y no lo... ¿No ataqué? ¿Puede ser? Bueno, Jane Hart, un aplauso. Jane Hart, muchísimas gracias. 16 meses ya camino del año y medio, suscrito aquí al canal. El rival sí que se ha olvidado atacar, por cierto. Un maestro. Peor que nosotros incluso. Vale, quiero jugar el bandido avaricioso y quiero jugar también el talento recolección. ¿Por qué? No sé si es buena idea. Bueno, bloquear voy a bloquear, seguro. Al menos con el bandido, ¿vale? No es de esa fichita. Y como digo, muchísimas gracias, Jane Hart, casi por ese anime de, ¿no? El formato está muy feo para este mazo. No, yo creo que cualquier formato estaría feo para este mazo, porque... No me está convenciendo demasiado, ¿eh? Si ataco, él no bloquea. No bloquea porque se va a asustar, va a decir, ¿qué está pasando aquí? Voy a atacar y no va a bloquear. Va a decir, ¿qué está pasando? ¿En serio vas a bloquear? No debería bloquear, pero la gente está loca. ¿Por qué bloqueas? El juego a tierra, por cierto. Ahí lo he hecho yo mal. O sea, ese bloqueo no tiene ningún tipo de sentido, porque lo más probable es que te saliese mal la cosa, ¿no? Por ejemplo, justo. Es que... Es que solo podía salirle mal la jugada. Lo mato ya en mi fase principal para que no nos genere problemas, ¿vale? Eh... jugamos tierra, jugamos monito... Y yo creo que la ficha de comida es la que se va a morir. Ahora que podemos, con esta... Hombre, también podríamos matar al monito para sacar carta del top y seguir profundizando y seguir buscando cosas. Esto solamente es una vez por turno. Yo creo que voy a matar al monito. Para que nos dé... No, no. No, por si acaso. ¿Sabéis cuál es el problema del monito en este mazo? El problema del monito en este mazo es que llevamos demasiadas cartas de coste 9, 8, 6... Entonces, te puedes sacar el monito una carta de esas del top y fallar. Este mazo tiene muchas cosillas que poner todavía, ¿no? Muchas gracias, Jinhar. Me alegro de haberte traído de vuelta. De haber echado una mano a la gente para jugar. A Magic de nuevo. Vale, el nivel 3, si nos llegásemos a poder descartar esto, pero no tenemos nada para descartarlo. Si el rival pega de 1 en 1 o de 2 en 2, pero nos... ¿Y por qué no está atacando? Está loco, ¿qué está haciendo? No entiendo qué hace el oponente. No tenemos maná. Bueno, el ataque es obvio, ¿no? Esos dos tienen que atacar. Porque si se mueren no nos importa. El rival... Bloquear, en este caso, sigue siendo mala idea. Siempre es mala idea. O sea, si el rival te está atacando para que sus bichos mueran, no los bloquees. Uff, espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, que la hemos liado. No me había dado cuenta. El rival no se ha atacado la partida. Qué majete, ¿no? ¿Verdad? Es muy majete el oponente. Qué majo es el oponente, ¿verdad? Qué majete es este oponente. Me ha caído súper bien. ¿A vosotros os ha caído bien? Ahí me ha caído muy bien. Como os decía, no bloqueéis. Si el rival os está atacando para que sus bichos mueran, no hagáis lo que él quiere. Porque te pasan estas cosas. 9-9, vuela, vínculo vital, rebatir, sacrificar, tres permanentes. Si tus cartas van al cementero, las puedo jugar yo. Es que se han juntado los astros. Es que no pensé que fuese a bloquear. Porque no pensé que el rival fuese a estar tan loco, ¿no? 9-5-14. De todas maneras, lo que sí voy a hacer es atacar con el valgaboz. Eso seguro. Subimos a 26 vidas. Y además tenemos incluso la ficha de comida. Para ganar tres vidas adicionales. Y nos quedamos con un 5-5. Vuela, arroya también, ¿eh? Para poder seguir bloqueando. Vamos a sacrificar la ficha de comida, como os digo. Así que no voy a subir esto. Bueno, podríamos hacerlo subir de nivel. Ahí está. Chia, na, niya, na, niya. Vale, sale el oponente. Malas noticias. Pero podemos hacer turno 1, turno 2. O turno 1, turno 2. Ahora lo pensamos en función de cómo salga el rival. La Painland nos va a hacer daño. Quizás, bueno, dependiendo de cómo salga, jugamos la Painland o no. Si hace isla, juego la Painland. Isla o llanura, jugaría la Painland. Seguramente. Vale, pues hace blanco-rojo. Así que es la blanca-roja agresiva. Vaya topdecks. Es que hoy estamos topdeckeando. O sea, hoy estamos teniendo suerte. O sea, el mejor robo posible era un encender la torre. Toma, aquí lo tienes. Y el siguiente turno no hay donde huir a lo siguiente que juegue. Vale, la Roja Blanca encantamientos que se está jugando muchísimo, muchísimo. De hecho, casi todo el rato. Vale, trama, el alboroto demoníaco. Esto tiene destello. Pero yo creo que nosotros... Es que me da una rabia. La carta de protección de color blanco me da una rabia. Me da muchísima rabia. Vamos a jugar uno de cada, ¿vale? Para que en función de la situación podamos decidir usar uno u otro. Y yo creo que no voy a atacar. Nos quedamos bloqueando porque nosotros aspiramos a ganar de otra manera. Además, te puede jugar un 2-2 prisa. Pues mira, dos bloqueadores o lo que sea, ¿no? Aunque ya con el alboroto demoníaco, el 2-2 prisa ya nos lo pasas por encima. Pero no ataco con ninguno. Nos los quedamos vivos y ya está. El no hay donde huir se salta el rebatir y se salta el antimaleficio. Esa es tu gran jugada. Si yo iba a saber que iba a hacer esta basura de jugada, me quedo enderezado y se lo mato en respuesta. Nos viene bien seguir profundizando en el mazo. Voy a atacar. A ver si el rival quiere bloquear. No debería bloquear, como os digo. Vale, no bloquea. Voy a seguir profundizando en el mazo y voy a sacrificar, yo creo que el bandido, ¿vale? Porque nos da esa ficha de tesoro que podemos utilizar. Probamos dos cartas con que salga una tierra. A ver, salió una tierra más la ficha de tesoro más demolición jubilosa. Top. Vale. Y esto hay que matarlo. Yo creo que lo vamos a matar ahora que podemos matarlo. Con la ficha de tesoro. Y digo top. Ese top, esa demolición, esta demolición jubilosa, el rival roba carta, es cierto. Porque la podemos usar para romper al mono. Y poner los tres tokens. Y ojo que se empieza a poner nervioso a cool. Mira, cool, ya empieza a ponerse nervioso. Ya ve tres tokens en mesa. Lo que nos falta es el pino. Nos falta robarnos un pino gordo, ¿no? Vale, ahora sí que puede proteger. Espérate, pero cuando está esto en mesa, la protección no sirve, ¿vale? O sea, voy a corregir todo lo que he dicho antes. Esto impide el antimaleficio, el rebatir. Y como es un encantamiento que se queda en mesa, cuando su habilidad se resuelve, está en mesa. Y si él lo intentase proteger, fallaría. Así que, lo primero que voy a hacer es atacar. No debería bloquear, como os he comentado, en ningún caso. Y ahora, deberíamos matar esto antes. A ver qué sale. Voy a empezar con la demolición jubilosa. A ver qué carta nos saca del tope el mono. Vaya, nos ha descubierto el pastel. Ahora el rival ya sabe lo que viene. Bueno, lo tenemos que gastar. Contaba con una tierra o algo por el estilo. Ya como nos ha descubierto el pastel, ya lo juego en mi fase principal. Parece, no, no lo intenta proteger. Vale, pues tenemos otro más en mano. De hecho, teníamos ya uno en mesa. O sea, que no podía dar antimaleficio o rebatir. Y victoria sin hacer esfuerzo y sin nada. Solamente, no hemos hecho nada. O sea, no hemos hecho nada en esta partida. Y la hemos ganado otra vez. Bueno, pues nada. Es todo un baluarte como creador de mazos y como jugador de Magic espectacular. Que reconozco que el mazo es muy bueno. Es mejor de lo que estaba pensando al principio. Cuando lo he visto la primera partida he dicho, oh, esto, no sé. Ah, vaya top deck otra vez. Otra roja blanca. Es que está plagado de rojas blancas. Se lo voy a matar ya. Ya sé que es perder el turno. Que gastamos el turno. Pero no quiero tonterías, ¿vale? No quiero protecciones, no quiero cosas raras. Ni historias. Voy a atacar porque este bicho, el bandido, lo quiero sacrificar con el júbilo. Y luego la ficha de tesoro, poner tres tokens con la demolición jubilosa. Si el mazo le aguanta tres turnos a monored, ya es top meta. Pues prácticamente. A ver si se cargan ya la monored, porque estamos un poquito cansados de monored. Preguntan por aquí que si vale la pena comprar el pase de batalla, ¿no? El pase de maestría. Ese que te da más recompensas. Si vas, si no piensas gastar dinero en el juego, no. Pero si pensabas gastar dinero en el juego, sí, porque es lo más eficiente. Es lo más inteligente, merece la pena en ese sentido. Vale, no voy a atacar en este caso, sino que voy a hacer directamente el júbilo perturbador sacrificando el bandido. Yo creo que está bien. Si vamos a robar así todo el rato, si vamos a robar así todo el rato, la partida va a ser muy sencilla. Voy a matar eso ya, que es la roja blanca, que tiene protecciones y movidas. Y le damos turno. No voy a gastar la ficha del tesoro ahora. Gastaremos el júbilo perturbador sacrificando el otro júbilo perturbador y, por tanto, profundizando bastante en el mazo. Vale, si los rivales tienen cuándote un bicho por turno, aquí ahora la cosa se complica un poco, ¿vale? Ahora sí, porque puede protegerlo con ese mana blanco que le queda. Entonces, en lugar de volverme loco e ir a por su cuello, yo creo que voy a sacrificar este júbilo perturbador que tenemos por aquí. Manifestamos miedo, ya tenemos un bloqueador. Robamos dos cartas y ponemos boca abajo esa tierra que él no sabe que es una tierra. Salvo que nos esté viendo la partida, que también puede ocurrir, ¿no? Vale, jugamos... Ojo, que podríamos meter incluso a la víbora 6-6, ¿eh? ¿Habría que sacrificar? ¿Nos llega? No nos llega, no nos llega. Magic Arena cuenta mal la víbora. Cuesta 6 y habría que pagar 3 y sacrificar otros 3 permanentes que no tenemos. Cuenta mal Magic Arena. Te ilumina la carta como si sí podías jugarla, pero no podemos jugarla. Ah, bueno, si hacemos demolición júbilosa sobre el token, sí llegaríamos. Pero es muy forzado, ¿verdad? ¿Qué necesidad hay? No voy a forzar un secreto con la víbora. La víbora no es una carta muy buena, en mi opinión. Tampoco es mala. Pero un truco con ella es no forzarla. Mucha gente veo que la intenta jugar de coste 1 o de coste 2 y no hace falta. La puedes jugar de coste 4 o 5 y sigue siendo un 6-6 que pone contra la pared al oponente a medio plazo. Entonces no hay que forzarla, no hay que pensar, venga, sacrifico toda mi mesa y la meto en mesa gratis. Tampoco hace falta hacer el bestia de esa manera, ¿no? Ya veremos el siguiente turno. Aquí lo que va a pasar probablemente es que esto se va a saltar el incendiar la torre con alguna carta, ¿no? Hombre, si haces eso, aquí tengo que intentarlo, ¿vale? Tengo que intentar el incendiar la torre y si sale mal, pues sale mal. Pero si sale bien, ganas la partida. Podríamos sacrificar el bandido, ahora que lo pienso. Voy a hacerle 3 daños. Sacrificando el bandido, que no lo necesitamos para nada. No digo nada. Sacrificamos el júbilo perturbador. El bandido no se puede. Puede sacrificar encantamiento, artefacto o ficha. Pero no criatura. Para negociar. Vale, yo creo que lo va a proteger y nos va a pegar un piñazo aquí que flipas. Y no vamos a tener mucha respuesta, ¿no? Hombre, si no tiene nada, ha perdido. O sea, si no tiene ahora la carta blanca de protección, ha perdido. Oye, qué mal manifiesto miedo, ¿eh? Dos tierras y dos tierras, pues has perdido, amigo. O sea, si no tienes nada, ni proteges tus criaturas, ni te hago dos por unos así a lo loco, ríndete ya. Has perdido la partida, claro. Hola, buenas tardes. Bueno, pegamos de 5. O sea, ya vamos a por su cuello. Y aquí sí. Ya voy a tirarme con la víbora, ¿vale? Ahora ya sí, yo creo que sí. Le metemos los tres tokens. Metemos la víbora. Sacrificando uno de estos. Otro de estos. Vamos a pagar dos de mana. Y estos dos. Sacrifico mucho. Pero merece la pena. Porque creamos dos fichas de tesoro, adivinamos dos. Y luego el siguiente turno jugamos otro 5-5. A ver, un removal. Un removal que quita antimadeficio y que quita también el rebatir, ¿no? Y ahora el rival tiene que elegir si descarta carta, sacrifica permanente que no sea tierra o paga 4 vidas. De modo que el siguiente turno, pegando ya nosotros de 11 y le quedan 10 vidas, pinta mal para él, ¿no? Madre mía, este mazo es una genialidad. El mazo es buenísimo. No lo he visto al principio. Es que al principio ha parecido muy malo. Bueno, esa no es mala, ¿eh? La que nos acaba de hacer. Matándonos la víbora, la verdad. Qué asco de carta. Cómo odio el protegido por fantasmas. Qué bueno es. Qué bueno es y qué poco importa. Le queda un mana rojo, pero no va a ser suficiente para proteger su criatura. O sí. Sí ha sido suficiente para proteger su criatura. Bueno, pegamos. A ver si quiere bloquear. No creo que vaya a querer bloquear porque recuperamos la víbora. Se queda con 5 vidas y toma, te metemos un 5-5 bola roya que se come también tu saquedora optimista. Porque es más grande que... Bueno, es igual de grande al menos, ¿no? El vínculo vital le puede dar un turno más de vida. O sea, tiene que atacar porque si no el 5-5 bola roya le mata. Le quedan 5 vidas. Lo mata, mejor dicho. Al mazo divertidísimo y bueno, ¿eh? No pensé yo... Vaya. 6-4, vuela, arroya. 7-5, perdón. Por el contador más uno más uno que se pone a sí mismo. Ojo que nos remonta la partida. Nos gana, ¿eh? Al final. Tenemos que topdequear algo bueno nosotros para no perder. Bueno, que no tenga nada más él, ¿vale? Que las dos cartas de su mano sean tierras u un bicho. Si tiene un encantamiento en mano, hemos perdido. Vaya, sí que se nos va de las manos completamente el bicho. El ratoncito nos vale, el ratoncito Pérez. Tiene que bloquear al Akul. Vale, hemos ganado. Hemos ganado porque tiene que bloquear al Akul. O atacar o bloquear, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. Solamente podemos atacar con Akul. Y él tiene que bloquear, ¿no? Entonces recuperamos la sierpe. Y el rival está afuera. No podemos jugar la demolición jubilosa, por cierto. Pero aquí, como digo, recuperamos la íbora. ¡Pum! Y el rival tiene que sacrificar el ratón o perder 4 vidas. Pierde 4 vidas. No podemos jugar siquiera la demolición. No hay artefactos en mesa. Y... ¡Chiana, nian, nian! El mazo gana partidas. El mazo gana partidas, ¿eh? Ojo. Salimos nosotros y la mano es muy buena, ¿no? Turno 1, turno 2 y luego esto más adelante. O puedes salir con el mono de primer turno y luego la demolición. Pero creo que es mejor el mago y el júbilo. Podemos hacer mono más júbilo. Vale, os digo una cosa. El mono no es muy bueno. O al menos sí es bueno. Pero hay que jugarlo con mesura. Con calma, con paciencia, con cabeza. Porque, como ya he comentado, este mazo lleva un montón de cartas de coste alto. Llevas 1, 3, 4, 6, 10 cartas de coste 4 o más, ¿vale? Y si te sales a con el mono en los primeros turnos, pues no vas a poder jugarlas, ¿no? ¿Qué está pasando con los mazos rojo-blancos? Es que solo nos encontramos mazos rojos-blancos todo el rato. Y, por cierto, no nos están jugando la línea mística nunca, ¿eh? ¡No! Es una roja-blanca de control. Nos acaba de humillar. Nos acaba de humillar con este incendiar la torre que no me lo esperaba. ¡Oh, roja-blanca de control! Nos ha destrozado eso, ¿eh? Vuelve a hacerme lo mismo. Vale, esta vez no ha ocurrido. Pero podría haber ocurrido perfectamente. Vale, no está mal. Uy, he hecho clic sin querer sobre la tierra. No era ni siquiera mi intención. Si es la blanca roja de control, lo tenemos muy complicado porque nos exhibe las criaturas. Pero bueno, este destripador que podemos jugar fácilmente con el Akul. Si fuese un mazo agro, la partida estaba ganada ya. Porque si fuese un mazo agro... Si fuese un mazo agro, hacíamos a Akul destripador y ya no podría... Este confinamiento temporal nos acaba de destrozar. O sea, nos ha masacrado este confinamiento temporal. Nos destruye completamente. Es casi imposible ya que ganemos esta partida. Es casi mejor rendirse porque... Tiene una situación muy favorable para él. Le vamos a poder dar luz a la demolición jubilosa, ¿eh? Esto hay que romperlo. Aunque lo podemos dejar vivo un par de turnos, ¿vale? O sea, vamos a jugar el Akul. Y ya se lo romperemos. No me importa que me pegue con un 1-1 o con un 2-1. No me importa que me pegue un par de veces o tres la forja. Pero más tarde hay que romperla. Él tiene que matar el Akul. Bueno, tampoco es que le corra mucha prisa. Tiene 20 vidas. Como veis, tampoco le importa demasiado. Siempre que sacrifiques. Vale, le quedan dos cartas a mano, pero da igual. Da igual porque lleva las de ganar. Oye. Bueno. Podría ser peor. Le rompemos la forjadura a Brask. O sea, la partida podría irnos peor incluso. ¿Vale? Podemos sacrificar estos tres permanentes al final del turno. Me guardo la devolución jubilosa, que yo creo que la vamos a utilizar. La vamos a utilizar para... Voy a intentar dequearle a él, ¿eh? Voy a intentar... No, creo que vaya a pasar. Pero no es imposible que él se dequee. Porque lleva el encantamiento de los tokens de robar cartas y roba muchas cartas, ¿no? No pensé que nunca fuésemos a llegar a utilizar el talento de recolección para reanimar una criatura del cementerio, pero lo hemos conseguido. Bien, vamos a ver hasta dónde llegamos. Podríamos haber hecho demolición jubilosa sobre una de mis fichas. Pero yo diría que tiene más sentido guardar la demolición jubilosa para que no nos pueda ganar más adelante con la forjadura a Brask, ¿no? Así que... Nada, listo. Es casi imposible que ganemos atacando con nuestros bichos voladores porque él lleva caída solar, lleva... Que nos pueden matar los bichos grandes, ¿eh? Caída solar y mandar al diablo. Como mínimo lleva esas dos criaturas... O sea, esos dos anticriaturas grandes que nos exilen nuestras criaturas y, por tanto, va a ser muy complicado que podamos llegar a hacer algo. Esto también nos mata. Nos quedan 14 puntos de vida, ¿eh? Voy a gastarme el incendiar la torre. Sobre el token 1-1 de veneno, más que nada por ganar un poquito de tiempo. Por cierto, tiene también vivax sin sosiego. También puede empezar a utilizarlo para atacar. Pero no creo que lo vaya a hacer, al menos a corto plazo, ¿no? Ahí está caída. Se acaba de gastar una caída solar un poco tonta. Mala suerte que lo que hemos robado no nos sirve. Quería una tierra para jugar el destripador. ¡Ah, qué lástima! Qué bien nos habría venido una tierra enderezada para jugar el destripador este turno, porque lo mismo lo pillábamos ahora mismo ya sin removals, ¿no? Ahí está el talento, cuidados. Esa es la carta. Esa es la carta. No la sube a nivel 2. ¿Vale? No la ha subido a nivel 2. Lo que me hace pensar que tiene en mano o tiene una hílice de relámpagos o tiene el mandar al diablo, ¿vale? Tiene hílice de relámpagos o mandar al diablo, así que... ¡Ah, tierra girada! Hemos perdido aquí 3 turnos en los que no hemos jugado ni una sola carta. 3 turnos enteros. Bueno, si hemos jugado tierra, pero claro... Esto tendría que haber estado en mesa hace un rato para tener en nosotros alguna posibilidad. Vale, decide poner token con el maná sobrante, con el pastel de zanahoria. Roba carta con el talento, cuidados. Le quedan 40 cartas en el mazo. Es imposible que ganemos por mazo, realmente, porque su mazo lleva las forjas de Urabras. Lleva buen conditions, ¿vale? Lleva criaturas agresivas. Vale, yo creo que el token... Si sube... Voy a dejar que me entre el daño, ¿vale? Me quedan 10 puntos de vida. Pero por si sube a nivel 2, el talento, cuidados, matarle en respuesta a la criatura que quiera copiar. Simplemente por eso. Bueno, aunque no va a copiar nunca el Pyrexeno, copia el 1-1. Vamos a matar el 1-1. ¿Por qué? Porque el 1-1 lo puede copiar con el talento, cuidados. Y el 2-2, hombre, por poder, lo puede copiar, pero se muere automáticamente porque será un incubador a 0-0. Dado que los contadores no se copian. Así que le matamos el 1-1 pequeñín y estamos solo con 10 vidas. Vale. Esto lo podemos jugar en un par de turnos. Es lo que hay. Mátamelo y ya está. Y todos felices. Tiene 3 cartas en mano. Yo digo que tiene o un Elizarre Lámpagos o un Mandar al Diablo. Lo vamos a saber enseguida. Hombre, vale, parece que no tiene un removal directo para el Destripador Vistral porque lo habría gastado al final del turno. Si llegamos a 8 mana y jugamos esto desde la mano, o si lo podemos incluso convocar al siguiente turno. Vale, está atacando con su 2-2, cosa un poco extraña. Tiene un Elizarre Lámpagos. Quizás no tendría que haber bloqueado. Le pone token con el Midrex. Roba carta. No tendríamos que haber bloqueado. Se me ha ido la olla. No sé por qué he bloqueado. Si es que soy tontísimo. Tendría que haberlo dejado vivo y haber atacado con él un par de veces o 3 y ganábamos la partida. Qué mendrugo soy a veces, eh. Qué mendrugo. Bueno, ojo que podemos sacrificar 3 permanentes al final del turno y volver a reanimar criatura, eh. Ojo, que nos llega para el líder, claro, con la Demolición Jubilosa y la ficha. ¡Hala, hala! ¿Qué carta vamos a buscar con el líder? ¡Guau! Espérate. Espérate que estoy empezando a ver aquí la luz al final del túnel. ¿Qué queremos jugar desde el top del mazo? O sea, desde el mazo. Algo gordo, ¿no? Nos permite exiliar y... O es otro líder de estos, ¿no? O el Valgaboz. O otro Destripador. No, el Destripador lo voy a poner en mesa yo. Si no tiene caída solar, hemos ganado. Vamos a pegar otro Destripador. Y al final del turno sacrificamos los 3 tokens. Dios, no pensé que esto fuese a ser posible. Voy a sacrificar esto. Y me he quedado con un token. Si no tiene caída solar, ha perdido. Porque, fijaos... Si no tiene una caída solar para exiliarnos los bichos, ha perdido. Vale, lo de quedamos ahí. Le quedan 30 cartas en el mazo. No ha ido ni una caída solar al cementerio. Vale, caída solar y perdemos. Bueno, tampoco perdemos. Porque... No me lo puedo creer. ¿Habéis visto qué partida acabamos de ganar? Remontada épica. Es el mejor mazo de la historia de Magi. No me lo puedo creer. Es el mejor mazo de la historia. O sea, es que el siguiente turno... Podíamos volver a hacer demolición jubilosa sobre la ficha de comida. Volvíamos a jugar el líder de progenia acaparador. Y volvíamos a buscar en nuestro mazo otro destripador. O el otro. O el demonio 9-9. Es una locura este mazo. Me rindo a tus pies, Alejandro. Me rindo a tus pies. Yo estoy diciendo... Tienes que pulir el mazo. El mazo no es bueno. Nunca había estado tan equivocado con un mazo de Magi. Increíble. ¡Suscríbete al canal!